Hey, hola a todos, soy Linda Palma, espero que estén muy bien y les tengo el plan, ir al bioparque Los Ocarros en Villavicencio, es un plan maravilloso para que ustedes disfruten con su familia, se tomen fotos, la pasen bien, para que además aprecien a muchas especies, porque ahí está la flora y fauna de la Orinoquía, hay cerca de 78 especies y son maravillosas todas. Y lo que más me gusta y lo que más apoyo es la causa social que hacen, porque rescatan animalitos que han sufrido tráfico animal, que están de pronto muy maltratados, ellos los llevan al bioparque, les dan un espacio inmenso para disfrutar y que ustedes los puedan conocer. Los invito además a que los sigan en Instagram, en Bioparque Los Ocarros. ¡Chao!